Desde el viernes 30 de octubre hasta el próximo 8 de noviembre estará abierta la convocatoria de formación año 2016 que ofrece el SENA a toda la comunidad. En nivel tecnológico están abiertas las inscripciones para contabilidad y finanzas, producción de medios audiovisuales, gestión empresarial, producción de especies menores, gestión hotelera, diseño para la comunicación gráfica, mantenimiento de equipos de cómputo, entre otras. Estamos haciendo hoy una invitación especial a toda la ciudadanía de la provincia guanentina y comunera al lanzamiento de la primera oferta de formación para titulada del año 2016. Vamos a tener 8 tecnólogos y 7 técnicos en los municipios de Mogotes, San Gil, Socorro y Charalá. ¿Cuáles son esos programas y cómo la gente puede aplicar a lo mismo? La formación titulada se ofrece para toda la comunidad que requiera certificarse en algún saber o que quiera actualizar algún conocimiento. La intención es que se acerquen a nuestras sedes, nosotros tenemos 4 sedes, 3 en San Gil y una en El Socorro. En San Gil esta es la sede principal en la que estamos aquí al lado de bomberos, al centro de convivencia. Tenemos otra sede en El Centro, en la 14 con Octava. Tenemos la sede que queda en el San Juan de Dios, conexa al hospital. Y en El Socorro, frente al Palacio de Justicia. Los interesados pueden acudir a cualquiera de estas sedes o ingresar a la página www.senasofiaplus.edu.co. En lo relacionado con el nivel técnico, hay disponibilidad para estudiar asistencia administrativa, asistencia en organización de archivos, producción agropecuaria, cocina, cosmetología y estética integral, manejo ambiental, entre otras. Tenemos técnicas, tenemos 8 tecnólogos y 7 técnicas, que son las que van a iniciar precisamente el 25 de enero de 2016. En estos días del 30 al 8, entonces los estamos invitando para que hagan todo su proceso de inscripción, ya sea a través de la página o acercándose a alguna de nuestras sedes. ¿Qué beneficios tienen estudiar en el SENA? Bueno, nosotros tenemos a la vez la Agencia Pública de Empleo. Estamos haciendo, digamos, una doble labor con la comunidad y es acercarnos a la posibilidad de ayudarlos a formarse, de certificarlos y a la vez darles la posibilidad de orientación hacia el tema de empleabilidad. La experiencia no la adquirió. Acá es otro cuento totalmente.